¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás viviendo esta primera edición de los Premios Ídolo? Muy bien, estoy súper emocionada, estoy nerviosa porque estoy nominada. ¿A Tik Tok, es verdad? Sí, con Marina, con Mónica y con Lola. Estoy súper nerviosa. Para mí estar aquí ya es haber ganado, aunque no me lleve el premio. Llegar aquí después de seis años que llevo en redes, me parece brutal. Y está siendo muy guay, se lo está organizando muy bien. Parece unos Oscars y la gente va guapísima. Y nada, me lo estoy pasando muy bien de momento. Con el maquillaje y el vestido que llevas, te tengo que decir que estás guapísima de verdad. Es que total, total. Además con el pelirrojo ahora que te has puesto, ¿te queda? ¿Te gusta pelirrojo? Mira, que no he sido nunca atrevida, pero digo, mira, para cambiar un poco. Yala. Oye, tanto que llevas en redes, ¿te has buscado alguna vez en internet a ver qué salía sobre ti? Sí. ¿Y qué sale? Todo sobre mi vida. O sea, por mucho que yo no diga o no intente, sale de todo sobre mi vida. O sea, y fotos mías de pequeña, que digo, oye, esta foto no la tengo ni yo. Pues salen. Todo sale de todo el internet, hija. De todo. Y respecto a cuando buscas en Google, lo que sale cuando autocompletas de decir, Lucía Bellido, tal. ¿Qué cosas son las que más te sorprenden? Sale cuál es mi edad, porque mucha gente siempre piensa que tengo más edad de la que realmente tengo. Mi primera relación, sale, salen muchas cosas. Mi familia, sí, sale todo. Oye, ¿y a ti te gustaría dar el paso a la televisión? Quizás un Supervivientes. A ver, me gustaría, pero yo creo que no lo soportaría. Por ejemplo, Supervivientes me parece algo muy, muy heavy. Si tuvieras que ser fuerte física y mentalmente, y yo no lo soy. Yo no lo soy. Lo intentaría. El día que sea una persona fuerte mentalmente, me planto ahí. ¿Un otro programa? Gran Hermano me gustaría. Muchísimo. Si lo harías con tiktokers y tal, yo me planto ahí. Y que la gente me conozca realmente como soy. Porque hay veces que suponen cosas sobre ti o cuál es tu forma de ser y realmente no te conocen. Y a mí me gustaría que me conocieran también. ¿Dónde te has dejado tus amigos? Yo creo que Jorge Sairus también va a venir por aquí, ¿verdad? Falta Jorge y falta la cuchillo Ceci. Ahora vendrán. Cuando acabe la alfombra están dentro conmigo. El tío Maravilla. Te mueres, te mueres. Son los mejores. Muchísimas gracias. A ti, cariño. Me encanta. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.